A ver, ubiquemos aquí la imagen. Yo tapo un poquito esa ventana. Listo. Entonces, pongamos primero la fecha. Hoy es mayo 5 del año 2020. ¿Tú te llamas? Steven Escribá. ¿Qué esperas lograr hoy? ¿Qué expectativas tienes? Steven Escribá. Bueno, doctor, yo aquí tengo una pequeña listica. No es muy grande, creo yo, porque he visto unos videos que usted ha hecho donde las listas son bien grandes, pero esta no. Steven Escribá. Bueno, inicialmente yo quería con mi esposa tomar esta terapia porque nosotros vamos como para 10 años de casados, tenemos tres hijos. Steven Escribá y no hemos tenido grandes problemas, pero hemos tenido discusiones. Ella y yo tenemos como el mismo genio, somos de genios exclusivos. Y a veces por cualquier estupidez, por cualquier cosita, nosotros discutimos. Steven Escribá. Entonces, gracias a Dios no ha habido grandes problemas ni nada. Y hemos estado en una relación de casi 10 años, pero con muchas discusiones, la verdad. Hemos sido como poco tolerantes a veces por una discusión por cualquier estupidez. Una vez discutimos por una bolsa, imagínese. Steven Escribá. Cualquier momento, discuten por el coronavirus también. Hay que cambiar eso. Steven Escribá. ¿Y tú dónde eres? Steven Escribá. Entonces, yo quiero... ¿Cómo? Steven Escribá. ¿De dónde eres tú? Steven Escribá. Yo soy de Barranquilla, pero vivo aquí en España. Yo tengo seis meses de estar aquí en España y mi plan era que ya este mes tuviera mi esposa y mis hijos aquí. Se metió el coronavirus y eso me ha atrasado todo. Steven Escribá. También antes de que ella viniera, pues queríamos que ella tuviera una terapia como usted porque ella tiene como mucho problema de resentimiento, es un niñez. Entonces, yo le digo, amor, yo creo que ese más genio que tú tienes ya sufre de un genio muy fuerte. Ella tiene un genio muy fuerte. Y yo, y yo también, yo me considero que soy una persona de genio muy fuerte, pero soy como más tolerante en el momento de pensar de que voy a discutir por algo. Ella es muy explosiva. Entonces, yo quiero en la terapia como que usted me ayude a manejar lo que es ser como más tolerante con ella, menos explosivo en mi relación con ella. De pronto yo antes discutí con ella, o sea, como más paciente, ¿sí me entiendes? Listo. No ser tan explosivo. Quiero ser como más romántico con ella porque me hace falta mucho. Ella es una persona que ella es muy romántica. Nosotros tenemos 10 años en el casado y ella todavía a esta altura me escribe cartizcas, me da detallistas, nos ve ya especiales, me regala dulces. Ella es muy detallista, pero yo no soy así. Y yo quisiera ser así como ella, ser detallista, ser romántico con ella. Listo. ¿Qué más? Bueno, no tengo, tengo un problema, un dolor de espalda. Yo no tengo problemas en la espalda, de hernias ni de nada de eso. Pero hace unos tres años en Colombia yo trabajaba en empresas petroleras, contratistas de Ecopetrol. Y una vez me hicieron un examen allá y allá en esa empresa salí que tenía unos desgastes en dos discos. Entonces yo creo que a raíz de eso, pues aquí en mi nuevo trabajo, yo estoy trabajando dos, tres horas ahí de pie y ya me empieza un fuerte dolor en la espalda. Entonces no sé si también se podría manejar ese dolor en la espalda. Listo. Tengo hipertensión, sufro hipertensión. No me da enfermedad. Yo después que me tomé mis pastillas puntuales, pues no sufro de dolor de cabeza ni nada de eso. Pero tengo el problema de hipertensión. Otra cosa, en mi nuevo trabajo, tengo cinco meses de estar aquí trabajando, sufro ahora de dolores en las manos. Todos los días, cuando voy a dormir o cuando no estoy trabajando, cuando estoy trabajando no me da el dolor. Solamente cuando ya las manos se me reposan, que esta mano derecha me duele mucho, se me duermen los estos tres dedos, se me duermen. Entonces, es como quitar ese dolor en las manos. Listo. Quiero perder timidez. Quiero perder inseguridad. A veces soy un hombre muy inseguro para tomar decisiones. Soy un poco tímido a veces para hablar cuando hay que hablar de pronto a un lugar donde hay que hablar. No sé, hay varias personas muy tímidas para hablar a veces. Me he cerrado varios trabajos aquí en Europa, trabajar en Petroleta por no saber hablar inglés. No sé qué posibilidad hay de quitarme un desbloqueamiento. Hay cursos muy buenos de inglés ahí en Barcelona. ¿Usted dónde está? ¿En Madrid? Estoy aquí en... No, estoy en una capital que se llama Castellón de la Plana, la capital de una provincia de Castellón. Ajá. No, de seguro que hay academias de inglés muy buenas. ¿Cómo le darte un curso en tercibo de inglés en diez minutos? Y otra cosa, ¿usted sí sabe inglés? ¿Usted sí entiende inglés? Bueno, yo de inglés entiendo algo. Yo soy inglés como un básico menos que uno, digo yo. Lo que usted y yo estudiamos en el San Francisco de Asís, allá en Barranquilla, cuando estaba por el tanque Las Delicias, donde estuvo después un vivero. Yo estudié allá en el San Francisco, que después lo pasaron para la salida a Puerto Colombia. ¿O usted estudió dónde? Ah, usted conoce Barranquilla, claro. Yo estudié en Barranquilla. ¿Usted dónde estudió? Yo más que todo era de Soledad. Yo vivo en Soledad. Ah, ¿te estudiaste en Soledad? Por ahí, por el INEI. No sé si de pronto conoce por ahí. No, Soledad no. Yo estuve en Barranquilla. Sí, claro. Es que Soledad y Barranquilla están ahí pegaditos. Eso sí, pero... Se puso en la calle y ya... Yo estaba, era por la 37 con la 72. Ajá, estaba lejito. Por el tanque Las Delicias. Sí, claro, claro. Bueno, seguimos. Quiero el bloqueo para el inglés. Quitemos el bloqueo. Sí, me gusta el INEI. A mí me gusta. Pero cuando... Y de hablarlo... He hablado en mi trabajo, he hablado con varios africanos, hablo inglés de pronto, pero como que el escucharle a ellos todavía me cuesta escuchar cuando me hablan. Bueno, soy muy adicto a los dulces. Quiero dejar los dulces por completo. Yo ahorita no tengo ningún problema de diabetes ni de dulce, pero yo sé que eso más adelante me puede traer problemas de salud porque mi papá era diabético. Eso te va a hacer daño si no lo suspendes. Uy, yo todos los días tengo que comer dulce. Una jabarra grande de chocolate en el diario. Yo era así. Yo suspendí eso. Entonces quiero suspender, dejar de comer dulce. Yo un día tomé la decisión y no más. Y ya lo último es que, bueno, a mí me gusta meditar. Yo soy de una persona que me gusta la meditación. Y a veces me cuesta mucho trabajo concentrarme para meditar. Entonces como falta de concentración. Bueno, ¿quién se ha muerto que te haya querido? ¿Abuela, abuelo? No, no. Con los abuelos he tenido una relación lejana. Más que todo de mis familiares muertos. Mi mamá. Mi mamá la extraño mucho. Tengo un hermano muerto también que ese así me dolió mucho la muerte de él. 18 años tenía él. Yo tenía 19. Entonces nos llevábamos año y medio de edad. ¿Cómo llama tu hermano? ¿Cómo? ¿Cómo llama tu hermano? Juan Carlos. Listo. Pero sin muerte. Mi papá murió, pero ya era una muerte que la esperábamos. Ya estábamos ya enfermos, ya estaban ancianos. Pero sin muerte me han dolido a mi madre y mi hermano. Listo. Entonces vamos a comenzar. Cierra los ojos. Vamos a iniciar con un ejercicio probatorio muy sencillo de exploración psicoemocional. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, emociones y recuerdos. Mientras yo cuento desde uno hasta cinco, piensa en ese momento de tu vida que te marcó. Cualquiera. Triste o alegre. Miedo o enojo. Niño o grande. Al llegar a cinco voy a hacer un chasquido así con mis dedos. Y quiero que me digas eso que recuerdas. Uno. Dos. Tres. Si era de día o es de noche. Cuatro. ¿Con quién estabas? La muerte de mi hermano. Estoy con mi hermano. Yo me encontraba en Tumaco, Nariño. Y llegué a la casa y recibíamos la noticia que mi hermano se despegaba en un montón de barranquillas. Era de noche. O a las once de la noche. He llegado a la casa y mi hermana con la que vivía, mi hermana Claudia, estaba gritando en la sala. Me contaba de que, me contó de que la llamaban para, para darle esa noticia. Pues vamos a comunicarnos con Juan Carlos porque él no murió. Lo que murió fue el cuerpo que Juan Carlos tenía. Él tenía cuerpo, pero él no era brazo ni era pierna. Y ahora te podrás comunicar con él, espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente, a través de la mente. La respuesta llega a tu mente. Salúdalo y pregúntale cómo está. Salúdalo y pregúntale cómo está. Salúdalo y pregúntale qué si él está en la luz. Salúdalo y pregúntale qué si ese era el día que él se tenía que ir. ¿Será tu día? ¿Qué te dijo? Que sí. Que sí. Bueno, ya le puedes decir todo lo que tenía guardado para expresarle. Ahí lo tienes. Lo extraño mucho. Me he escuchado mucha falta en estos años. A veces, pienso que ni yo hubiera sido diferente si yo no hubiera estado más fácil. Nosotros los dos trabajábamos siempre juntos para sacar la casa adelante, la familia, los viejos. Cuando dice el sueño científico de solo, daño mucho. Pregúntale a Juan Carlos que si él está con tu mamá. Pues aproveché y salúdala. Saluda a tu mamá. Y repite también todo lo que tu mamá te dice para que quede grabada. Y ahora que vio conocer a sus nietos, a su persona. Son muy lindos sus nietos. Y ahora que vio cargarlos, besarlos. Lucena, te voy a hacer una pregunta. Tu hijo Steven o Steven es inteligente o es tonto? Muy inteligente. Pues díselo. ¿A él le va a gustar eso? ¿Te sientes orgullosa de Steven? ¿Te sientes orgullosa de Steven? Siempre. Siempre. Pues díselo. Orgullosa de Steven. Lucena, tu hijo me llamó hoy porque quiere cambiar. Quiere ser más paciente con tu nuera. ¿Qué consejo le das a tu hijo, tú que lo pariste, que lo viste nacer, que lo ayudaste a crecer? No hace para comprender. No, comprendela. Lo que no es más fácil. Son tres hijos, pero ya tienes que cuidar, admitir. Es una niña que es dura también Es más paciente con ella Es muy buena, te quiero mucho Te atiendo mucho Te conciente mucho Entiéndela Pues dale la orden Es tu hijo Y donde manda Lucena No manda Steven Dile que se compone o se compone Que no tiene otra alternativa Que se llene de paciencia La ciencia de la paz Paz, ciencia Es que hacerlo Yo soy tu mamá y yo se mando, te lo hagas En casa en el caso Adórala un poco más Tú llérala un poco más Ajá, y que sea más detallista con tu nuera Más romántico con ella Eso Colócale bastante romanticismo a tu hijo Sé más cariñoso con ella Más amoroso Más romántico con ella Ya se lo merece Tú sabes que soy buena esposa No sabes Luz, y qué opinas de tus nietos Suena hermoso Hubiera querido cargarlo Y escucharlo Hubiera querido Atenderlo Entonces dile a Steven que los cargue con mucho amor Como si fuera tu abrazo Como si estuvieras tú cargándolos Díselo 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 Como dicen en México Que los apapache Como si fueras tú Díselo mucho Yo sé que eres buen padre Eres cariñoso con ella Pero estamos atentos a ellos Estamos atentos Porque lo siento Como el que yo te cuidaba Tú sabes cómo te cuidaba yo Exacto Steven, ¿le entregas a tu mamá La impaciencia La intolerancia Para que ella se lleve eso? Sí Entonces Despréndela de tu corazón Y de tu mente Retira toda esa porquería emocional ¿Va a rezo con un escobo? Madre Te entrego mi mal herido Te entrego Hostilidad Te entrego ese genio Que Muchas veces me ha traído problemas Dificultades Llévate de eso Madre Quiero tener tu genio No el genio de mi papá Quiero ser como tú Ser como eras tú Paciente Lucena Y en ese espacio Que está quedando libre Colócale cosas bonitas A Steven Le puedes poner una pradera Unos caballos salvajes Corriendo por esa pradera Con sus crines al viento Un día bien bonito Soleado Árboles Pájaros Colócale algo bonito Lucena Que tu hijo disfrute con alegría Esos 53 años que le faltan Limpia todo lo que haya que limpiar Retira lo que haya que retirar Que Steven quede como nuevo Cámbiale el chip Lucena Yo no sé si tú sabes Lo que es un chip Pero cámbiaselo ¿Cómo está quedando? Bueno Eso Que quede como nuevo Que la primera sorprendida Con ese cambio Sea Luz Kerlis Como dicen en México Retira ese chamuco Que tenía tu hijo Colócale paciencia Colócale paciencia Comprensión Tolerancia Cariño Romanticismo Y esas explosiones Que se le salían De vez en cuando Porque él decía Que era explosivo Retira Listo Listo Bueno Tu hijo Tu hijo me decía Que él tenía dolor En la espalda Hace tres años Tú eres espíritu Y le puedes hacer Una introspección A tu hijo Examínale ese esqueleto Completo Los 206 huesos Examínale los músculos Los tendones Las arterias Todo Y encuentra Que estaba causando El dolor De vez en cuando El dolor No es enfermedad El dolor Es aviso Es señal Es alarma De que algo No está Como debe estar Y si te permiten Quitárselo Retíraselo Aplícale el bálsamo Mágico sanador En cada célula En los músculos En las articulaciones Ajusta lo que haya que ajustar Retira lo que haya que retirar Une lo que haya que unir Y endereza lo que esté torcido Que ese esqueleto De tu hijo Quede como el futuro Mejor esqueleto del cementerio ¿Cómo está creando? Bien Súper Eso es lo que necesitamos Lucena A partir de hoy Estrenar Steven Los 53 años Más felices De su vida ¿Qué encontraste Que estaba causando El dolor Lucena Provación Mueve lo que haya que mover Relaja lo que haya que relajar Limpia lo que haya que limpiar Limpia lo que haya que mover ¿Cómo está quedando? Bien Maravilloso ¿Cómo está quedando? Bien Aplícale ese bálsamo por todas partes. Aplícale ese bálsamo. Aplícale ese bálsamo. Aplícale ese bálsamo. Aplícale ese bálsamo. ¿Y le puedes corregir eso? ¿Le rebajas la presión al nivel normal? ¿Le ajustas todo el sistema sanguíneo? ¿Le haces un mantenimiento general? ¿Le ajusta las válvulas? ¿Le ajusta las presiones? Que ese sistema quede funcionando al pelo como dice el peluquero. Regula lo que haya que regular. Regula lo que haya que rebajar. Regula lo que haya que regular. 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 Listo, perfecto, timidez, ese punto déjame a mí Lucena, yo le explico a tu hijo de dónde viene el término timidez. Steven, timidez es una palabra que se forma con dos, te mides, te comparas, porque uno no tiene timidez en el cementerio donde no haya nadie, uno no tiene timidez en un desierto donde uno sea la única persona allí, uno tiene timidez es cuando hay otras personas con las cuales se está comparando. O sea que timidez es te mides, te comparas. Y en Argentina, como tú sabes, le ponen acento al final, decían era, te medís, te comparas. Yo pregunto, ¿para qué te medís? ¿Para qué te comparas, che? ¿Qué necesidad tienes de saber si el otro con el que estás hablando tiene más mocos en la nariz, tú tienes más orines en la vejiga? ¿Qué ganas con saber si el otro tiene más caca, más popo en el colon, usted tiene más pelo en la barba? ¿Qué ganas con saber si el otro tiene más mugre en las uñas? Usted tiene más sudor en la cara. O sea, no hay manera de comparar. Hombre, ¿qué? De pronto él tiene más huesos en el esqueleto. ¿Cuál más huesos? Son 206. Y el problema no es que usted se mida, que usted se compare con el otro. El problema es que usted se estaba catalogando considerando inferior. Es ahí donde está el problema. ¿Inferior en qué? Y si te comparas, si te consideras superior, tampoco, porque eso es ego, eso es soberbia. Yo pienso que no hay necesidad de que te estés comparando, que te estés midiendo con el otro. Pues resulta que te medís, te comparás, por deformación del idioma, poco a poco se transformó en timidez. Porque te y ti es equivalente. Entonces yo pregunto, ¿para qué timidez con otros? ¿Para qué te comparás? ¿Retiramos eso? ¿Retiramos la timidez? ¿O quieres dar un poquito de recuerdo? Retirar total. Total, ¿qué cuento de recuerdo? Retire eso. Retire eso a la basura. ¿Qué? ¿Qué? Punto siguiente. Inseguridad. Pero yo pregunto, ¿a qué ser humano le dan seguridad? A ninguno. A ninguno le dan seguridad de que llega a tiempo a tomar el avión. O de que no lo deja el tren ave. O de que se casa, o de que tiene hijos, o de que no se enferma. A ningún ser humano le dan seguridad. La inseguridad es parte del ser humano, como la sombra es parte de la luz. A donde haya luz, hay sombra. Donde haya un ser humano, hay inseguridad. La inseguridad se utiliza como motivación para estudiar, para competir, para luchar, para superar. Para eso es la inseguridad. Si al hombre le dieran seguridad, se duermen los laureles, se estanca, se enfrena, no avanza. Conclusión. No te podemos quitar la inseguridad. La necesitas. Entonces la aceptas con amor y la tomas como motor, como motivación de empuje. Sí. Listo. Punto siguiente. Tenía bloqueos para el inglés. ¿Qué puede pasar si te bloqueas? No te van a fusilar. No te van a quemar vivo en una fogata apagada. No te van a ahorcar. No te van a sentar en un sillón eléctrico. No te van a cortar la cabeza en una guillotina. ¿Qué puede pasar si pronuncias mal? Entendamos que a esos londinenses el que les enseñó a hablar inglés fue un italiano. Chaquespeare, que nació en Sicilia. Entonces imagínate, a los londinenses les enseñó a hablar inglés, un italiano de Sicilia. Entonces será que un barranquillero de barranquilla le van a hacer algo porque pronuncia mal. ¿Qué es tu nombre? ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? ¿Estás feliz? Today is... Today is... No, nada va a suceder. Y si te bloqueas y se te olvidó algo, para eso está el dedo, para señalar. No, hágale. Muestre que usted tiene sangre corroncha por esas venas. Hágas entender de esos gringos. Cuando los gringos venían a barranquilla en esos barcos, yo me acuerdo, hablando ahí de un español todo raro. Y sin embargo nosotros le entendíamos o les ayudábamos a que ellos se manifestaran y expresaran lo que querían. Les ayudábamos porque entendíamos que ellos no eran corronchos, que ellos no eran de barranquilla. Yo me acuerdo. ¿De acuerdo? Pues aquí igual... No, no trate de aparentar que usted es de Londres, que eso no se lo van a creer. Háganle, mientras yo tomo café, imagine ahí un diálogo con alguno de esos gringos. Yo quiero ver cómo le va. ¿Cómo vas? Claro, es que de eso se trata, hacerse entender. A veces ni entre esos mismos gringos se entienden. Ellos no entienden los gringos de Miami a un gringo de Londres. Pues en ese caso no sería gringo. Bueno, a un londinense de Londres a un inglés de allá. No lo entiende. Porque tienen acentos distintos. En el mismo Colombia tenemos el acento de los pastusos. Y tenemos el acento de los barranquilleros. Y es español, y son dos acentos muy distintos. Un pastuso no entiende cuando un barranquillero le dice, hermano, tengo un dolor por un fracaso. Y el pastuso le dice, ¿cómo así que un dolor por un fracaso? Yo no entiendo lo que usted me está diciendo. Sí, le voy a explicar. Lo que pasa es que nosotros aquí en Barranquilla no decimos frasco, decimos fraco. Y yo me golpeé con un fraco. O sea que tengo un dolor por un fracaso. Un golpe con un fraco. ¿Y es español? Entonces háblele a esos gringos. Hágas entender. Yo sigo tomando café. ¿Cómo vas? Fine. Entonces retira ese bloqueo que tenías, no lo necesitas. Te lo digo en inglés. Out. Llena todo tu body de happiness. Te lo traduzco al español. Llena todo tu cuerpo de alegría. How do you feel? Te lo traduzco. ¿Cómo te sientes? Fine. Fine. Super. Are you ready? ¿Estás listo? Sí. Yes. Entonces vamos al punto siguiente. Era muy adicto a los dulces. Pues te voy a explicar cómo hacen esos dulces. Yo que vi cuando niño cómo los hacían. Tienen unas pailas grandes. En algunos sitios son de cobre. Y revuelven esa azúcar con esas esencias que le echan. Y le dan vueltas con una cuchara de palo. Y le dan vueltas y vueltas para que eso se vaya poniendo tirudo y formando el dulce. Pero usted sabe que en todas partes hay cucarachas. Pues a veces caía una cucaracha a la paila. Pobrecita eso tan caliente. Ahí mismo estiraba las patas. Y el operario como estaba distraído oyendo las noticias del coronavirus. No se daba cuenta que el animalito cayó allá y no lo sacaba. Y seguía revolviendo con ese cucharón. Y después cuando hacían esos dulces, eso parecía que tenía una pasa. ¿Cuál pasa? Era una cucaracha que se había ya quemado ahí con ese calor del dulce. Pues ya lo sabes. Y si las máquinas son automáticas y que no tienen operario, pues peor. El operario por lo menos veía cuando la cucaracha volaba y caía a la paila. Ahora esa máquina que no tiene ojos, ¿qué va a ver? ¿Eso sigue revolviendo ahí con ese motor? Pues ya lo sabes. Para que mermes la ingestión de esos dulces, de esos carbohidratos. Consumes sólo lo suficiente, lo necesario para la energía celular. El resto, el resto es de la cucaracha. Déjaselo en la cucaracha. O usted se quiere también comerlo de la cucaracha. No, no, que cuento lo de la cucaracha. Retire eso. Sólo lo suficiente, lo necesario para darle energía a las células. Y lo mismo que no hay chocolates. Ese chocolate bien oscuro, uno que va a darse cuenta de que uno pensando que era que tenía maní. No, ¿cuál maní? Retira también eso. Mi abuelo de niño me hacía una adivinanza. Y me decía, en el chocó late un perro, ¿qué es? Yo decía, abuelo, hay un perro latiendo en el chocó, ¿qué será? A ver. No, un negro cazando. No, te equivocaste, no es un negro cazando. Vuelvo y te lo repito. En el chocó late un perro. Y cuando yo le decía, abuelo, me rindo, me decía, chocolate. Pues uno que va a saber qué perro se acercó a esa paila donde están preparando ese chocolate y metió el hocico allá. Entonces, retira también el exceso de chocolate. Deja solo lo necesario. ¿Listo? Listo. Bueno. Lucena, haz un examen completo de tu hijo. A ver si ya está preparado para disfrutar los 53 años que le faltan. O mira si falta algo todavía por retirar. O mira si ya está preparado para disfrutar de tu hijo. O mira si ya está preparado para disfrutar de tu hijo. ¿Me repites, Lucena? Está bien. Ya está bien. Bueno, entonces aquí, Lucena, tenemos dos alternativas. Una, despiertas tú a tu hijo lleno de alegría, de felicidad, de paciencia, de tolerancia, romántico. Estrenando chip o lo despierto yo. ¿Qué decides? Despiérdalo. Bueno, entonces despiérdalo. Bueno, entonces despiérdete de tu hijo y yo lo despierto. Ahora, Steven, prepárate que vamos a regresar. Ubícate en esa pradera que tanto te gusta. Mientras la disfrutas, yo voy a contar desde uno hasta cinco. Y con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y de tu cuerpo. Abre tus ojos, muy feliz, lleno de paciencia, de tolerancia, de amor, de alegría, de romanticismo, al llegar a cinco. Sin ningún dolor, sin ningún cansancio. Uno. Dos. Te sientes ligero, te sientes liviano como el primero. Tres. Sigue regresando. Olvida todo lo que debas olvidar para el bien de esa vida nueva que hoy comienzas. Cuatro. Preparado que va a despertar el más feliz de todos los contentos. Sin ningún dolor, sin ningún cansancio. Lleno de romanticismo. Cinco. Despierta. Cuatro. ¿Cómo estamos? ¿Cómo te sientes? Como si hubiera dormido solo. Como si hubiera dormido. Me hubiera dormido bastante. ¿Agradable? Sí, claro. Claro. ¿Hay algo más que quieras tratar hoy? No. Entonces te hago la pregunta que le hago a todos los felices, llenos de romanticismo. ¿Permites compartir la experiencia para la enseñanza de otros? Claro, claro. Bueno. Entonces vamos a despedir ya esta grabación. Adiós. 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 Adiós.